Este video está patrocinado por TinoShadowRidewood Con esta aplicación tú vas a poder solucionar cualquier problema que tengas en tu dispositivo iOS ¿Y qué crees? Con un solo clic ¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticolo Y hoy les voy a mostrar cómo poder poner una lista de Spotify inmediatamente por medio de un atajo de iOS 12 Asimismo como ustedes están viendo que acabo de hacer en el iPhone, así ustedes los van a hacer Yo les voy a mostrar cómo poder poner su propia playlist y también cómo nombrarla y demás, ¿vale? Para esto antes recuerden suscribirse a este canal porque van a encontrar muchísimo contenido que es muy bueno Y también no olviden darle me gusta a este video Y ahora sí, vamos a comenzar Primero agradecer aquí a Pablo Benito que él fue el que nos compartió este atajo Y yo ahorita les voy a mostrar cómo agregarlo y también cómo editarlo En la descripción yo les voy a poner este link para que añadan el atajo Y ya que presionaron el link vamos a abrirlo en alguno de nuestros navegadores, en este caso yo en Safari Y nos va a aparecer de esta manera Nosotros vamos a ponerle en obtener atajo y en abrir Yo aquí como pueden ver ya me lo abro y demás, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones las cuales podemos editar El nombre que en este caso vamos a poner el que queramos Yo como lo estoy editando pues yo le voy a poner aquí de nombre Ticology, ¿vale? Pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran Y aquí en playlist, aquí vamos a poner nosotros el link de la playlist que queremos escuchar Lo primero será borrarlo y ahora vamos a ir a Spotify Y vamos a elegir la playlist que queremos que el atajo nos abra, ¿vale? Eh, vamos a poner, voy a entrar aquí yo a mis playlists y voy a seleccionar una, ¿vale? Voy a, mmm, esta de aquí de los auténticos Y voy a, vamos a presionarle aquí en estos botoncitos Luego le vamos a deslizar hacia abajo y vamos a entrar en compartir Luego en compartir vamos a encontrar la opción que dice copiar enlace Y luego de esto, listo, vamos a regresar a nuestra aplicación de atajos Y este link lo vamos a pegar en donde dice playlist Pero ojo, vamos a tener que borrar unas cosas Porque si la ponemos así como está no nos va a leer el atajo esta playlist, ¿vale? Vamos a borrar todo desde donde dice HTTP hasta donde termina playlist con el, la diagonal, ¿vale? Vamos a borrar la diagonal y todo lo que hay todavía para atrás Desde playlist para atrás en la diagonal Como pueden ver aquí está en el video Borramos esa diagonal y todo lo que esté hasta HTTPS Todo, 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 todo Lo único que va a quedar va a ser el código de la playlist, ¿vale? Ya que borramos todo hay que asegurarnos de que vamos a borrar por favor todo Porque por esto sé que se pueden confundir Ya está listo, vamos Ya, ahora vamos a entrar aquí al otro pedazo de los ajustes Y aquí vamos a ponerle el nombre al atajo, ¿vale? Eh, el que quieran también aquí no va a haber ningún problema Yo aquí le voy a poner Ticology LAD Porque es de los auténticos decadentes Listo Y aquí podemos seleccionar el color que queramos Esto yo ya se los mostré en un video Aquí arribita les voy a mostrar también otro video Donde les pongo los mejores atajos Y también cómo funcionan los atajos, ¿vale? Y luego de esto, pues bueno Ya nos va a aparecer aquí en nuestros atajos Y los tenemos donde sea en centro de control En Siri Desde la aplicación Desde donde lo queramos abrir Y aquí vamos a tener nuestra lista de Spotify Esto que lo pidieron demasiado Y bueno, pues gracias a ya Pablo Que nos lo compartió y demás, ¿vale? Pero bueno, compañeros Espero les guste muchísimo este video Estos atajos Si quieren más videos de atajos Por favor, quiero que me comenten aquí Y bueno, yo me despido Soy Tico de Ticology Y ya saben que les mando un abrazo Perdón, que estén muy bien Nos vemos ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.